Son las vibrantes melodías que late en un corazón peruano de la nueva reina de la juventud. Ella es... ¡Datiana Chove! ¡Y la palmitas arriba! ¡Cántate a ti! ¡Cántate a ti! Recuerdo cuando era niña, tú me llevaste al jardín, tomadito de la mano, así cuidabas de mí. Solo te pido mamita, nunca te olvides de mí, así estando tan lejos, siempre te acuerdas de mí. Solo te pido mamita, nunca te olvides de mí, así estando tan lejos, siempre te acuerdas de mí. Recuerdos inolvidables embargan mi corazón, ni el tiempo ni la distancia podrán separarnos. Solo sé, que algún día triunfaré, y entonces regresaré, para estar juntas mamá. ¡Y la palmitas arriba! ¡Fuerza! 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 Solo te pido mamita, nunca te olvides de mí, así estando tan lejos, siempre te acuerdas de mí. ¡Fuerza! Tú eres a quien yo quiero, mi madrecita linda, la razón de mi vida, el aire para vivir. Tú eres a quien yo quiero, mi madrecita linda, la razón de mi vida, el aire para vivir. Con todo el amor y el cariño, para mi madrecita linda, Marleni Enríquez, ¡Eso sí! Y para ti mamá, Valeria Blas y Julia Blas, con todo mi amor. ¡Echa! ¿Dónde está la gente de Guarochirí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí, vamos! Ahora, este pasito de las chicas, sensual, esa vueltecita, quitenita. ¡Vamos, Camilo Fabio! ¡Qué rico papino! ¡Uh, uh! ¡Qué rico papino! ¡Uh, uh! ¡Echa! ¡Vamos, vamos! Así, así, gostando y bailando, gostando y bailando, con mis amigos de Arequipa. ¡Echa! ¡Allá vamos! ¡Vamos mañana! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video